El Estado de México es el primer lugar a nivel nacional en cuanto a la producción de árboles navideños. Sin embargo, estos datos se ven afectados considerablemente debido a la acción ilegal de la tala clandestina, los denominados talamontes, que no solo estiman la venta ilegal de estos productos, sino también afectan al medio ambiente. Sí, están dañando el medio ambiente y por eso nosotros nos dedicamos a sembrar árboles navideños, ya que con eso captamos oxígeno, el agua, los mantos acuíferos. A decir de Héctor, quien también es el presidente de la Asociación de Productores de Árboles de Navidad de San Miguel, Mimiapan, en el municipio de Xonacatlán, señaló que sí han llegado a detectar la presencia de los talamontes. Sin embargo, no les corresponde más que hacer la denuncia a las autoridades correspondientes. Nosotros como productores no podemos hacer nada, pero para eso están las autoridades competentes, son los que combaten la tala clandestina. De acuerdo con ProBosque, en el Estado de México se cuentan con 25 brigadas de prevención divididas en 9 regiones para erradicar acciones que afecten las áreas verdes y la tala clandestina. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente también informó que trabaja para evitar estos actos ilícitos. Sin embargo, estos prevalecen. Es de recordar que el pasado 28 de octubre, un enfrentamiento entre autoridades y talamontes se registró en los límites de Joquicingo y Ocuilan. Consultamos a la Secretaría de Seguridad para que nos diera su versión sin tener respuesta en los últimos cuatro días. Se hizo a través de llamadas, mensajes y de manera presencial. Guillermo Godarrama, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!